Panorama 15. La voz de las regiones. Tratamos antes el tema del Mall de Castro cuando se inició esta polémica o al menos cuando nos logramos enterar de la polémica y este proceso ha seguido avanzando. Hoy día estamos ante la posibilidad bastante alta de que este mall efectivamente se tiende a inaugurar. Para poder hablar de esto y poder profundizar un poco sobre todo lo que está detrás, hoy estamos con Sebastián Gray, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Encantado. Sebastián, ¿sabes qué? En torno a este caso, pero también en relación a la construcción de termoeléctricas y también en relación... Aparece todo el rato esta disputa que parece que todo el rato tuviéramos que tomar dos decisiones. O nos desarrollamos o cuidamos nuestro patrimonio y nos morimos en la pobreza, por ponerlo en términos dramáticos. Y da la impresión de que esa no fuera la disyuntiva que resuelve el mundo, pero sí es la disyuntiva en la que estamos los chilenos. Es una disyuntiva anticuada, desgraciadamente. La verdadera modernidad que habla de sustentabilidad o más bien sostenibilidad es aquella en que un país logra ponerse de acuerdo en cuáles son las vías al desarrollo, cuáles son los caminos posibles, digamos, del desarrollo sin destruir o sacrificar todo aquello que les es identitario, propio y en otras palabras, profundamente valioso, culturalmente y socialmente. Porque si el desarrollo implicara, como parece implicar en países como el nuestro, borrar todo lo que hemos venido construyendo como sociedad republicana, para además adoptar modelos que son absolutamente foráneos, no hemos logrado nada. Y yo sospecho que gran parte de los conflictos profundamente arraigados en nuestra sociedad hoy, tienen que ver con esta desazón colectiva de esta especie de renuncia forzosa impuesta verticalmente desde una, por qué no decirlo, elite política y económica. Es que te amenazas, es como que a la vuelta de la esquina estuviera la muerte, esa es la sensación. Pero avancemos ya en materia. Hubo una consulta ciudadana que tuvo, parecía ser la gran esperanza de que en realidad los ciudadanos encontraran que era tan bonito el lugar donde vivían y que por lo tanto había que protegerlo y que por lo tanto hubiera un fallo, digamos, ciudadano en contra de la construcción del mall. Sin embargo, lo que hubo finalmente es una aprobación de la construcción del mall. ¿Qué pasa cuando nuestra sociedad, esta sociedad que pretende ser sostenible o que querría ser sostenible, finalmente a nivel de las bases opina que en realidad sí necesita el mall y en la teoría de cómo en realidad se construye un entorno, se protege un patrimonio, dicen que no se tiene que construir. ¿Cómo se amigan estas dos visiones? ¿Cómo se resuelve este encuentro? Bueno, en el caso de Castro, esa consulta es una consulta que carece absolutamente de legitimidad. Es una consulta espuria, que yo realmente creo que además representa una manera muy vergonzosa de hacer política local. Y me voy a explicar. Una consulta ciudadana es por definición amplia, informada y oportuna. En otras palabras, se hace antes de hacer las cosas, las obras. La consulta es precisamente para preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere hacer, dónde lo quiere hacer, si eventualmente se hace o si se lo rechaza. Como hemos visto en algunas consultas en otras partes de Chile. Esta, en cambio, fue una consulta organizada muy precipitadamente por un municipio que se vio completamente sorprendido por este escándalo, ¿no? Y que no encontró manera mejor que esta, digamos, para legitimar, aparentemente legitimar, algo que ya estaba consumado. Y quiero decir además que la consulta logró convocar a un porcentaje ínfimo del padrón electoral de la ciudad de Castro. Y además, por las condiciones que acabo de explicar, no tiene ninguna validez. No tiene absolutamente ninguna validez. Lo único que hace es representar a un grupo de adeptos al alcalde de turno, ¿no? Que salieron a apoyarlo a él. Y esta idea también, y ahí sí que entramos en un tema de fondo, esta idea de que el progreso, por lo menos para esas pocas personas que votaron o se manifestaron públicamente, el progreso significa importar este monstruo de edificio, instalarlo sin ninguna consideración en esa ciudad, que es un paisaje bastante valioso, el de la meseta, digamos, del casco histórico de Castro. Y, por lo tanto, el monstruo de edificio que yo digo, que lo acabo de ver hace unos días atrás, ya prácticamente terminado, representa, curiosamente, para estas personas, la imagen viva del progreso, ¿no? Bueno, esa contradicción vital, muy penosa, desde el punto de vista de quienes hemos admirado el país, ¿no? Ahora, esa representación no es solo una representación. Asociado al mall va a haber empleo, se supone, es lo que la gente dice. Va a haber puestos de trabajo, van a tener acceso a entretenerse. Leí varias declaraciones de los vecinos, dicen, ahí las familias van a tener un panorama, también van a tener una opción para trabajar, y va a haber un tráfico que va a generar bienaventuranza para los que rodean el mall, en el fondo. Claro, pero ninguno de esos atributos hacía necesario construir ese tipo de edificio ahí. Podríamos haber tenido un centro comercial de primerísimo nivel, perfectamente, bellamente diseñado, pero muy coherente, digamos, con la ciudad, como se hace en muchas otras partes del mundo, en que las ciudades ponen condiciones muy claras con respecto al diseño, a la implantación, el tamaño, la forma, todo, finalmente. ¿Qué hacen ustedes como colegio para tratar que aquí sí se pongan? Porque nosotros vemos esto todo el rato, o sea, no hay ningún criterio en ningún lugar. No hay que ir a Castro para darse cuenta que no hay una planificación o una norma adecuadamente construida para proteger el patrimonio. Va a taparse por Santiago un ratito, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes, o qué pueden hacer los ciudadanos, o de qué forma nosotros podemos llegar un poco más rápido a ese estándar que nos permita proteger? Hay distintos caminos. En el caso nuestro, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos es una asociación gremial que abarca todo el país, tiene delegaciones zonales importantes en prácticamente todas las regiones del país. La delegación regional de Chiloé ha hecho un trabajo verdaderamente ejemplar para, digamos, darse cuenta de lo que estaba ocurriendo hace ya dos años atrás, dar las voces de alarma, reunir la información, hacer presentaciones, incluso desde el punto de vista legal, porque no hemos dicho, no hemos conversado, digamos, un aspecto fundamental. Este edificio del Mall de Castro está plagado de ilegalidades, que lo mantienen en litigio en este momento a los inversionistas en contra de la erección de obras de la Municipalidad de Castro, que otorgó mal una parte de los permisos. Por otra parte, la empresa inmobiliaria se dio maña para construir algo distinto de los permisos de construcción originales. Yo quiero decir que esto es, francamente, un escándalo, porque nos da luces, entre otras cosas, de una clase empresarial que cree que la ley es para ser transgredida, con tal de que ellos puedan finalmente salirse con la suya, total, al final, la gente igual va a estar feliz. Esa es la tesis, digamos. Es una tesis espantosa para el futuro de Chile. Ahora, también es cierto que la ley no basta. O sea, en términos concretos, parece ser... No se hace cumplir, dices tú. Por un lado, no se hace cumplir, ni a nivel municipal, ni a medida que van creciendo los fallos, todo anuncia o parece augurar que efectivamente se va a abrir el mall. Y por otro lado, pongamos que no se abre el mall. ¿Qué vamos a hacer? La mole ya está construida. Entonces, ¿cuáles son las salidas como esperanzadoras? Y por otro lado... No, lo que nosotros estamos esperando que ocurra es que el edificio construido se ajuste a los permisos originales, que son un edificio más pequeño, que por lo demás corresponde a la capacidad de las vías que están en el entorno. Que se supone demoler dos pisos, más o menos. Sí, demoler por lo menos dos pisos, que incluso en terreno son evidentemente fuera de toda escala y fuera de todo lugar. El edificio tiene una altura totalmente desmesurada. Entiendo que demoliendo los dos pisos y disminuyendo el tamaño en general del proyecto, se acercan a los permisos otorgados originalmente. Pero tú tienes razón. El edificio está ahí y, digamos, si bien en el mundo ideal y ejemplarizador, ese edificio, en nuestra opinión, debería ser demolido hasta los cimientos. Y lo digo sin ninguna, digamos, timidez. Obviamente que eso en el mundo real es muy difícil. Pero sí, y de nuevo, desde un punto de vista ejemplarizador y sobre todo del respeto por la ley, ese edificio tiene que conformarse con las normas vigentes. Al menos respetar lo que hay. Al menos. Es duro, pero tú además de ser el presidente del Colegio Arquitecto, eres un activo ciudadano. Sí. ¿Crees tú que particularmente en esta causa ustedes están representando a los ciudadanos? O sea, pongamos el supuesto de que efectivamente la consulta no es válida, que efectivamente no fue representativa. ¿Son ustedes representativos? ¿Y de qué forma pueden ustedes asegurar o tener la convicción de que lo son? Nosotros, dices tú, el Colegio Arquitecto. El Colegio Arquitecto, el que está a su zonal, digamos, de Chiloé. El Colegio Arquitecto... También hay juntas de vecinos que están con ustedes. Sí, y nosotros hemos estado en contacto con juntas de vecinos que están absolutamente conscientes del impacto que esto tiene, del impacto que tendrá en el comercio local, que es un comercio tradicional, que le da sentido a la vida urbana, callejera, por llamarla así, en una ciudad como Castro. ¿A ellos les preocupa el comercio local? Sí, por supuesto. Lo hemos visto en otras ciudades también permanentemente. Por supuesto que les preocupa, porque este mall, digamos, con un modelo de negocio extranjerizante, seguramente va a significar el perjuicio de los comerciantes establecidos en las calles. Es, de hecho, completamente absurdo que una ciudad del tamaño de Castro tenga ese enorme centro comercial en el mismo centro de la ciudad. Uno entendería que un mall podría tener un rol regional, si tú quieres, para personas que viven, digamos, a una cierta distancia, más los habitantes propios de Castro, y por lo tanto confluirían en un mall que podría estar como debe estar y como está, de hecho, en muchísimas ciudades del mundo, inmediatamente en las afueras de la ciudad, que es donde hay estacionamiento, donde hay accesibilidad, en fin. Entonces, sí, hemos conversado con... Y ellos, su preocupación principal es esa. Bueno, es esa, es también el hecho de que el mall es completamente fuera de escala con la vialidad de la ciudad. O sea, una Navidad, con el número de estacionamiento, la gente que va a entrar y salir, va a ser un lío. Pero ahí vamos a esperar que las cosas simplemente ocurran. Pero tú me preguntabas por el rol de la asociación genial. Que sienten que representan, o que, o en realidad esta, voy a volver a ponerlo en figura, o en realidad esta es una preocupación de personas muy educadas, que se preocupan por el patrimonio, cuando en realidad Chile tiene necesidades de verdad. Estoy poniéndote la cita clásica. Sí, te entiendo. Chile tiene profesionales repartidos por todo el territorio, haciendo trabajo en grandes ciudades, así como en pequeñas comunidades. Solamente en Chiloé, y acabo de estar reunidos con ellos, hay una treintena de arquitectos, de todas las edades, algunos en reparticiones públicas, otros con prácticas profesionales independientes. Fue, de hecho, realmente sorprendente para mí y gratificante encontrarme con este número de arquitectos que vinieron todos a reunirse conmigo, a exponer sus preocupaciones sobre su profesión en general y este caso en particular. Nosotros como asociación gremial tenemos el deber, la misión en realidad, de defender el prestigio de la profesión, pero además de hacerle ver o ayudar, digamos, a la sociedad completa a tener la mejor vida posible desde nuestro quehacer. Hablando de vida, ustedes ya han proyectado con claridad que esto efectivamente va a significar un problema de tráfico, de flujo de personas dentro de Castro. Eso está, de hecho, establecido en las normas vigentes. Establecen claramente que ciertos tamaños de edificios con carga, digamos, de ocupación, que se llama que la cantidad de gente que entra, que sale por hora, en fin, corresponden a una cierta vialidad, a un cierto tipo de barrio, etc. Y esto lo supera completamente y, como dije hace un momento, se ha dado maña, en este caso, el gestor inmobiliario para... Superar la norma. ...todos los resquicios posibles e incluso ilegalidades, como se ha consignado en un informe contundente de la Contraloría General de la República y otro nuestro del Colegio de Arquitectos, para cometer francas ilegalidades. Hasta aquí llega nuestra entrevista. Esperamos volver a tenerlos acá en otros contextos, ojalá con mejores noticias. Gracias por venir a Panorama 15. Muchas gracias a ti. Hasta aquí llega Panorama 15. Este es un tema, ha sido el año de la bisagra, podríamos decir, entre esta decisión que tenemos que terminar de tomar los chilenos sobre cómo nos vamos a desarrollar. Ya no importa, parece solamente el desarrollo. Comuníquese, infórmese y opine en nuestras redes sociales porque estamos esperando su comentario. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!